Bienvenido a los talleres de OpenQuake en línea, patrocinados por la Oficina de Asistencia para Desastres del Gobierno de los Estados Unidos, OFDA, y la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, como parte del proyecto TREC. En este video presentamos la evaluación de daños y pérdidas por escenarios sísmicos usando OpenQuake. En videos anteriores aprendimos a modelar la amenaza sísmica dado un escenario representado por una sola ruptura. Generamos campos de movimiento del terreno y estudiamos la variabilidad de la intensidad y su distribución espacial usando las herramientas de OpenQuake. En este video veremos los conceptos de exposición y vulnerabilidad sísmica para estimar riesgo usando la misma ruptura. La sesión está compuesta por un marco teórico y un ejercicio práctico. Dentro del marco teórico vamos a abordar las otras dos componentes del riesgo, la exposición y la vulnerabilidad sísmica. En el ejercicio práctico veremos cómo se preparan los archivos de entrada y ejecutaremos el cálculo de daños y pérdidas para el escenario sísmico. Por último vamos a explorar los archivos de salida y veremos los resultados por medio de la interfaz gráfica del software. Conceptos básicos de exposición y vulnerabilidad sísmica. El riesgo sísmico es el traslap espacial y temporal de tres elementos, la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad sísmica. En la primera parte vimos que las fallas son fuentes de sismicidad y que es posible modelar un evento sísmico si se cuenta con los parámetros que definen la ruptura de la falla. Aprendimos que los modelos de movimiento del terreno son la herramienta fundamental para estimar la intensidad de la agitación del terreno y su variabilidad asociada. Para poder estimar riesgo a partir de la intensidad necesitamos entender qué es la exposición y la vulnerabilidad sísmica y cómo se modelan. Entendemos por exposición el medio ambiente construido por el hombre que se encuentra expuesto a una o varias fuentes de sismicidad. Los elementos expuestos pueden ser activos individuales, como edificios residenciales y sus habitantes, o escuelas y sus estudiantes. Sin embargo, los contenidos y servicios que brindan también se consideran expuestos a la amenaza, ya que pueden verse dañados e interrumpidos debido a un evento sísmico. También pueden encontrarse expuestos elementos que no tienen ocupación permanente, pero poseen un valor patrimonial y cultural significativo para la sociedad. Por ejemplo, los templos religiosos, como la imagen de la izquierda, o los monumentos históricos. De igual forma, consideramos como expuestos a los sistemas de infraestructura y redes. En este caso, la exposición no consiste de uno, sino de varios activos expuestos que comparten una relación de conectividad entre sí. Entre ellos se pueden mencionar los sistemas de alcantarillado y redes de telecomunicaciones. Otro buen ejemplo son las vías de transporte, como la que se muestra en la margen de la derecha, en donde el daño de un solo elemento, como un puente, puede resultar en la interrupción de toda la rueda a la que pertenece. Modelar la exposición consiste en identificar y caracterizar apropiadamente todos los elementos que son parte del estudio de riesgo. Esto se hace por medio de atributos descriptivos. Como lo acabamos de ver, podemos tener atributos que describen el uso, los contenidos, el valor económico y humano, las características físicas y hasta la conectividad de lo que está expuesto a la amenaza. A continuación veremos los atributos mínimos necesarios que se requieren para realizar un estudio de riesgo sísmico. Atributo geográfico. Es necesario conocer el número y la posición geográfica de los elementos expuestos con el fin de estimar la distancia con respecto a una o varias fuentes de sismicidad, ya que la intensidad de la agitación está en función de esta distancia. Como lo hemos discutido en sesiones anteriores, la distancia es un parámetro de cálculo de los modelos de movimiento del terreno. Podemos esperar que elementos cercanos a la fuente sientan intensidades mucho mayores a los elementos lejanos a la fuente. El atributo geográfico se considera indispensable ya que sin esta información no es posible estimar la intensidad de la agitación del terreno, ni el daño o la pérdida que puede ocasionar. Atributos de valor y ocupación. Para entender lo que está en riesgo, es necesario identificar el valor económico y el número de personas que se encuentran expuestas a la amenaza. Por ejemplo, si se desea realizar un análisis de riesgo para escuelas, es fundamental identificar todas las escuelas en la zona de estudio y cuántos estudiantes atienden a dichas escuelas, lo que llamaríamos la ocupación de los elementos. Además, es necesario estimar cuánto costaría reparar o reemplazar cada escuela en caso de que sufriera daños. Se denomina valor o costo de reemplazo, ya que es el costo en el cual debe incurrir el propietario del activo expuesto en caso de que ocurra la pérdida completa del mismo a causa del evento sísmico. Los atributos de valor y ocupación se consideran importantes en el análisis de riesgo, ya que sin ellos no es posible cuantificar el potencial de pérdida. Atributos estructurales. Es necesario identificar las características físicas de los elementos expuestos para poder clasificarlos según su fragilidad y vulnerabilidad sísmica. Entre los atributos físicos principales que deben identificarse se encuentran el material constructivo, el sistema estructural o sistema resistente a cargas laterales, la altura, el número de pisos y la normativa constructiva. Los atributos estructurales se consideran indispensables ya que el daño o pérdida que puede sufrir un elemento expuesto está en función de su estado físico y constructivo. Tomemos como ejemplo los dos elementos que se muestran en estas imágenes. Ambas son estructuras residenciales independientes, de mampostería y dos pisos de altura. Sin embargo, la residencia de la izquierda es de mampostería de arcilla, no reforzada y no confinada apropiadamente. Probablemente esta casa no fue diseñada siguiendo la normativa constructiva para resistir cargas laterales impuestas por los sismos. La estructura de la derecha, en cambio, es de mampostería de concreto, debidamente reforzada y confinada y se encuentra en buen estado. Probablemente su construcción siguió la normativa constructiva y fue diseñada para soportar cargas laterales. Si estas dos estructuras, aunque similares en ciertas características, se vieran sometidas a la misma intensidad de agitación del terreno, la vivienda de la izquierda presentaría daños y pérdidas mucho mayores a la otra. La taxonomía de YEM ofrece una alternativa completa y exhaustiva para clasificar las edificaciones de acuerdo con los atributos estructurales más relevantes en el riesgo sísmico. En el enlace de la parte inferior pueden explorar los atributos y sus definiciones. La forma en que capturamos los atributos necesarios para un módulo de exposición varía dependiendo de la cantidad de los elementos expuestos y el tamaño de la zona de estudio. A nivel de escala urbana o de ciudad, puede ser factible realizar un levantamiento detallado y obtener los atributos de ocupación, valor, ubicación y características físicas de la inspección directa de cada estructura en el modelo. La fundación YEM ha desarrollado la herramienta IDCT o Inventory Data Capture Tool, por su nombre en inglés, para realizar levantamientos durante inspecciones en campo. Actualmente está disponible para dispositivos usando los sistemas operativos de Android y Windows. En esta imagen vemos un modelo de exposición de la ciudad de Pavia, en el norte de Italia, realizado por estudiantes universitarios utilizando la herramienta IDCT. Un modelo de exposición a esta escala permite entender a la resolución más precisa las posibles características que pueden tener las edificaciones. Existe la posibilidad de que los levantamientos no sean necesarios, dado que la información sobre los elementos expuestos, como edificios, hospitales, escuelas y vías de transporte, se encuentran en bases de datos confiables y precisas. Por ejemplo, aquí se muestra un modelo tridimensional de la ciudad de Zagreb, en Croacia, elaborado usando las huellas de las edificaciones y levantamientos de tipo LIDAR, que pueden emplearse para identificar la exposición de la ciudad con alto grado de detalle. Cuando no se cuenta con información elemento por elemento, también es posible generar modelos de exposición si se cuenta con otro tipo de bases de datos. Por ejemplo, este es un modelo de exposición elaborado para la ciudad de Quito, utilizando información sobre las personas y las características de su residencia a nivel de zona censal. Este tipo de información aproximada se puede corroborar con inspecciones en campo para obtener los mejores resultados. Un modelo de exposición con esta resolución produce métricas de riesgo que pueden ser útiles para investigar la mejor ubicación para centros de atención de desastres o barrios y sectores de la ciudad con gran vulnerabilidad y potencial de pérdida. Cuando se requiere hacer un análisis de riesgo a gran escala, no resulta factible enfocar el estudio o la exposición en determinar atributos elemento por elemento. Existen otras herramientas y bases de datos, como los censos nacionales de población y vivienda, o la información obtenida por reconocimiento remoto como las imágenes satelitales. Estas pueden ayudar a determinar el nivel de exposición a nivel nacional y subnacional. Por ejemplo, aquí vemos un modelo de exposición para IT desarrollado con información sensual y satelital, para determinar la exposición a nivel de comuna. Un modelo de exposición en esta escala puede utilizarse para determinar regiones de alto riesgo, donde vale la pena invertir en investigaciones detalladas o medidas de mitigación del riesgo a nivel de gobierno local. En conclusión, un modelo de exposición puede desarrollarse diferentes escalas dependiendo del alcance de la evaluación del riesgo esperado. En todos los casos se requiere de la identificación, manipulación y manejo de información geográfica, demográfica y socioeconómica para poder dimensionar lo que está en riesgo. Indiferentemente de la escala del modelo, OpenCueck le permite a los usuarios realizar análisis de riesgo con modelos de exposición a cualquier escala, siempre y cuando dicho modelo cuente con los atributos mínimos requeridos. Además del número de elementos en el modelo de exposición, el modelador puede considerar costos de reemplazo diferenciando el valor de sus componentes, por ejemplo, componentes estructurales, no estructurales, contenidos y el lucro cesante. Puede considerar diferentes niveles de ocupación como ocupantes nocturnos, diurnos y en tránsito. Permite el análisis de carteras aseguradas con límites y deducibles e inclusive personalizar información por medio etiquetas. Ahora vamos a hablar sobre la vulnerabilidad sísmica. Entendemos por fragilidad y vulnerabilidad sísmica la predisposición que tiene el medio ambiente construido por el hombre, sus contenidos y ocupantes a sufrir daños y pérdidas debido a la agitación del terreno cuando ocurre un terremoto. En el lenguaje de OpenCueck, la fragilidad está asociada al daño como resultado del evento sísmico, mientras que la vulnerabilidad está asociada a la pérdida, ya sea económica o humana, que resulta de dicho daño. Empecemos analizando más a fondo la fragilidad. El concepto de fragilidad es bastante intuitivo. Podemos percibir que existe una correlación entre el nivel de intensidad de movimiento del terreno y el nivel de daño que sufre un elemento expuesto. Podemos ver en las imágenes que si no existe un movimiento del terreno o carga lateral, no deberíamos ver daño en la estructura. En cambio, esperaríamos que si ocurre una ligera agitación del terreno, la misma produciría daño visible, por ejemplo en forma de grietas en la estructura. Cuanto mayor sea la agitación que recibe la estructura, mayor será el daño observado. La intensidad del movimiento puede ser tan grande que ocasiona el daño permanente de los elementos estructurales o inclusive el colapso. Aunque este es un proceso continuo y sucede de forma particular en cada estructura, los modeladores de riesgo suelen discretizarlo en estados de daño definidos, por ejemplo, estados de daño leve, moderado, extenso y completo o colapso. Los estados de daño establecen el nivel de daño que un elemento expuesto experimentará dado que se alcancen ciertos parámetros de demanda, por ejemplo, desplazamiento espectral, aceleración espectral, desplazamiento entre pisos o aceleración entre pisos. Se estima que una estructura resulta en un estado de daño específico cuando la intensidad de la agitación hace que se supere el límite establecido para ese parámetro de demanda. Por ejemplo, la curva de capacidad en esta imagen indica que si la estructura excede su desplazamiento espectral último, la misma terminaría en el estado de daño completo o colapso. De esta forma, en el análisis de riesgo los modelos de fragilidad establecen la relación entre la probabilidad de exceder algún estado de daño dado que ocurre cierto nivel de agitación del terreno. Esta relación puede ser descrita en OpenCueck usando una función matemática continua, por ejemplo, la función log normal que se muestra en esta imagen, donde claramente a mayor aceleración del terreno, visible en el eje X, la función resulta en una mayor probabilidad de exceder cualquier estado de daño. Esta probabilidad es visible en el eje Y. La relación también puede establecerse mediante una función discreta, tal y como se muestra en esta figura. Los atributos estructurales de un edificio, como el material constructivo, el sistema constructivo, la altura y la normativa de diseño, influyen directamente en la fragilidad del mismo, haciéndolo más o menos resistente ante las agitaciones del terreno. Por ejemplo, estas dos curvas corresponden a estructuras de madera de dos pisos, con la diferencia de que la de la izquierda presenta una vivienda sin ninguna provisión sismo resistente, mientras que la derecha presenta una vivienda diseñada y construida siguiendo lineamientos establecidos por la normativa sísmica. Si ubicamos cualquier nivel de intensidad en el eje X de los modelos, por ejemplo, una aceleración espectral de 0.6 g, podemos apreciar que la estructura sin normativa sísmica tiene una probabilidad del 60% de exceder el estado de daño ligero, comparada con un 25% de probabilidad de excedencia que se obtendría para la estructura diseñada adecuadamente. De hecho, tiene una probabilidad mucho mayor de exceder cualquiera de los estados de daño establecidos. Es por eso que bajo un mismo nivel de amenaza sísmica, las estructuras más frágiles presentan un nivel de riesgo sísmico mayor. El desarrollo de modelos de fragilidad requiere de un análisis detallado del comportamiento dinámico de las estructuras, y es el objetivo de muchos estudios de investigación de maestrías y doctorados a nivel mundial. En el repositorio de la plataforma de OpenQuick se pueden encontrar múltiples modelos de fragilidad desarrollados por diferentes autores alrededor del mundo. Es posible acceder a los modelos, visualizarlos y descargarlos en formato de OpenQuick para realizar el análisis de riesgo en sus computadores. Ahora abordaremos el concepto de modelo de vulnerabilidad. Por definición, los modelos de vulnerabilidad establecen una relación entre la intensidad de la agitación del terreno y el porcentaje de pérdida de valor o de ocupantes afectados. Por ejemplo, el número esperado de personas fallecidas, dado que se alcance dicha intensidad. Se puede apreciar en estos dos modelos de vulnerabilidad que en el eje X, entre mayor es la intensidad de la agitación, mayor es el porcentaje de la pérdida en la estructura. En OpenQuick tenemos la opción de especificar funciones de vulnerabilidad por medio del valor esperado del porcentaje de pérdida y su incertidumbre asociada. La incertidumbre puede especificarse por medio de una distribución continua, por ejemplo, una distribución log normal o beta, o con una distribución de masa de probabilidad discreta. También existe una correlación entre el daño que sufre una estructura y la tasa de pérdida. Para entender el nivel de pérdida económica o humana que resulta del daño en los componentes estructurales, no estructurales y los contenidos, utilizamos modelos de consecuencia o daño a pérdida. Los modelos de consecuencia establecen una relación entre el estado de daño alcanzado y el porcentaje del valor económico o de ocupantes afectados por alcanzar dicho estado de daño. De esta forma, mediante el modelo de consecuencia, la relación descrita por un modelo de fragilidad puede convertirse en una relación de vulnerabilidad. Veamos con este sencillo ejemplo cómo podemos combinar los modelos de fragilidad y consecuencia para derivar una función de vulnerabilidad. Supongamos que queremos determinar cuál es la vulnerabilidad sísmica de una cartera de 100 edificios ubicados en un punto de nuestro modelo de exposición. Estos pertenecen a una tipología estructural específica, casas de madera de dos pisos cuya fragilidad sísmica está descrita por este modelo de fragilidad. Este modelo tiene cuatro estados de daño, ligero, moderado, extenso y colapso. Para hacer el cálculo sencillo, vamos a suponer que el valor total de los edificios es de 100 dólares. Si estas estructuras pierden 10% de su valor al sufrir daño ligero, 30% al sufrir daño moderado, 60% al sufrir daños extensos y 100% en el caso del colapso, ¿cuál sería la pérdida económica que resultaría de un evento sísmico con una intensidad de PGA o aceleración pico del terreno de 0.6 G? De acuerdo con nuestro modelo de fragilidad, con una aceleración de 0.6 G, el 85% de las estructuras llegará a sufrir daño ligero. Sin embargo, no todas permanecen en este estado. Según la curva de daño moderado, un 40% de las estructuras exceden el daño ligero y pasan a daño moderado. De ahí, 10% de las estructuras alcanzan daño extenso y solo 4% llegan al colapso. Este gráfico de barras nos ayuda a entender cuál es la distribución final de las estructuras en cada estado de daño. Al final tenemos que 45% quedaron en estado de daño ligero, perdiendo 10% de su valor. 32% quedaron en estado de daño moderado, perdiendo un 30%. 4% llegaron al estado de daño extenso, perdiendo el 60% de su valor. Y 4% colapsaron, perdiendo el 100% de su valor. Como resultado, obtenemos que la tasa de daño a los elementos expuestos, dado ese nivel de intensidad, es de 21% aproximadamente. En otras palabras, esta distribución de daño resulta en una pérdida económica total de 21 dólares. Si repitiéramos este ejercicio para cada nivel de intensidad posible, desde una aceleración de 0 hasta 1, 2 o 3 Gs, llegaríamos a obtener la curva completa de vulnerabilidad de esta tipología constructiva, donde tenemos el rango de intensidades posibles en el eje X y la tasa de pérdida en el eje Y. En este punto ya hemos visto tres componentes necesarias para estimar el riesgo sísmico. La definición del movimiento del terreno, según vimos en el video sobre campos de movimiento del terreno. En la modelación de un escenario sísmico en OpenQuake podemos obtener estadísticas sobre la distribución de daño, si se usa un escenario de daño, o de pérdidas económicas, si se usa un escenario de riesgo. También es posible usar el escenario de daño combinando modelos de fragilidad y consecuencia para tener resultados tanto de daño como de pérdidas. Aquí vemos ejemplos de resultados de escenarios sísmicos de daño, como la distribución espacial y el número de edificaciones en cada estado de daño, o la distribución espacial de las pérdidas económicas para un evento hipotético cerca de la ciudad de Medellín. Observamos cómo es de esperarse que el daño y las pérdidas se concentran en la zona cercana al epicentro del evento sísmico. De esta forma finalizamos el marco teórico sobre riesgo sísmico por un escenario. Con estos conocimientos podemos proceder a realizar un ejercicio práctico, en el cual calcularemos los daños y pérdidas para un escenario sísmico utilizando el software de OpenQuake.